Ricos Alfajores, un emprendimiento que nos demuestra que los límites están en tu mente. Una emprendedora local que nos invita a potencializar cada uno de nuestros límites y a volvernos emprendedores, a despertar el emprendedor que hay en nosotros. En Negocios en tu Mundo nos acompaña Juliana Hernández, ella es la fundadora de Ricos Alfajores. Juliana, bienvenida a Negocios. Muchas gracias Jessica por esta invitación y por estar en Negocios en tu Mundo. Para mí es un placer y para Ricos Alfajores también es un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias. Y algo que me parece muy hermoso de esta historia y con lo que inicié su presentación es hablando un poco sobre los límites no están en la mente. Juliana, yo quiero que nos cuentes un poco a los televidentes de Negocios en tu Mundo y los invitemos a pensar y a motivarse en cada día más. Bueno, desde hace muchos años me he dado cuenta, pues desde la juventud que toda la vida ha existido el bullying, desde que estaba en el colegio, los jóvenes son muy maldadosos por una discapacidad visual que tengo, que es una atrofia en el nervio óptico y tengo miopía en menos nueve. Entonces se me dificulta mucho ver a largas distancias y también a ver a corta distancia, por lo que tengo también astigmatismo. Entonces, cuando estaba en el colegio la experiencia con los compañeros era que si me tenía que parar por obligación hasta el tablero, entonces los compañeros lo que hacían era que me tiraban pedacitos de borradores, papeles, tapas de lapicero. Entonces eso para uno era muy duro porque uno decía aquí no hay una aceptación. Y eso se traspasa del colegio a la universidad. Cuando ingresé a la universidad a estudiar comunicación audiovisual, no fue tanto de que te tiraran un papel, sino que fue más la actitud de los compañeros. Un compañero que no se me olvida, que yo le dije yo venga me va a prestar el cuaderno, yo tomo nota porque veíamos matemáticas y usted sabe que la matemática en la universidad es a la fan. Entonces él me dijo, ay no ve que estoy copiando tal cosa, tal otra. Y yo, ese día yo salí de clase y yo me fui llorando para mi casa y yo dije yo no, no voy a ser capaz, llegué llorando. Y mi papá me regañó, me dijo usted va a ser a la universidad a estudiar, ¿cómo así que se va a quedar en la casa? No, eso fue impresionante, entonces al otro día vuelva e intente. Entonces ya como a mitad del camino de la comunicación, hubo una profesora, no me acuerdo en ese, ah se llama Edna, y ella me dijo, usted para qué está estudiando comunicación audiovisual, si eso es para personas que tienen buena visión. Y yo llegué y le dije, yo no, es que yo puedo emplearme en el campo de la producción, del mercadeo, que esa es una parte que me gusta mucho y para eso no necesito ver tanto. Al final ya cuando terminé la comunicación, mi mamá y mi papá me dijeron que ellos no llegaron a creer que yo les iba a entregar un título. Y yo, ay, ¿cómo así que no? Entonces fue más como un reto personal de uno darse cuenta de que fui capaz de pasar materias que eran numéricas y porque con la lectura me va bien y entonces esto fue muy bueno. Y algo que yo digo que me ayudó mucho fue haber estado en teatro. Yo estuve en teatro durante todo el tiempo de la universidad, entonces era, aprendí a maquillarme, algo que yo decía, no, yo no soy capaz de maquillarme. Y entonces los compañeros me maquillaban y hubo un momento en que tuvimos una presentación y estábamos todos cogidos del día y ya faltaba media hora y yo no me había maquillado. Me tocó meterme al baño, coger un espejo y hágale a lo que salga y de ahí aprendí. Y en el grupo de teatro nos ponían a trabajar mucho la parte personal, la autoestima, hacer meditación, ejercicio. Y yo digo que eso fue una de las cosas que más me ayudó. Juliana, ahora entremos en materia. Cuéntanos cómo nace Ricos Alfajores. Bueno, ya después de que terminé la universidad estuve buscando empleo y hubo una productora, una de tantas, que no me dio como la posibilidad de trabajar con ellos por el motivo visual. Entonces me decía, no, es que para eso se necesita gente que tenga buena visión, que alcance a ver a distancia. Y yo le di diferentes soluciones para diferentes problemas que ella me comentó. Ah, entonces si estamos en una producción en el Jardín Botánico, ¿cómo haces para la iluminación? Yo para esto, hay gente especializada en iluminación y uno qué hace, uno apoya, igualmente uno ve, tiene un concepto o algo, pero no, no le sirvió. Entonces igualmente estuve buscando, hubo una empresa que sí me dio la oportunidad de trabajar como asistente administrativa, aprendí mucho, entonces trabajé por un año y ya llevaba como dos años desempleada, nada que conseguía empleo. Entonces salió, nació la idea de, porque a mí siempre me han encantado los Alfajores. Y mi mamá, una vez buscando, organizando la cocina, encontramos un recetario y en la última hoja decía alfajores. Y yo, ay mamá, hagamos alfajores. Y yo, ve, hagamos para vender, que no sé qué. No, venga, hagamos los primeros y después miramos. Y entonces hicimos y todo eso. Y yo, a mí no se me olvida que empecé con 34 mil pesos, compré una bandeja, compré los ingredientes y en la primera producción saqué 100 alfajores. Y estaban encima de la mesa y yo decía, ay, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y entonces nos fuimos y yo, mamá, venga, vámonos, vámonos a vender los alfajores. No, qué pena, que acá, no, 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 no. Y yo, venga, acompáñenme. Y nos fuimos, buenas, ve, alfajores. Ah, ¿cómo los vendemos? Ah, véndalos a mil pesos, todo el mundo tiene mil pesos. Y empezamos. Entonces, cuando, en ese entonces estaba en clases de patinaje y el profesor me decía, Juli, ve, a vender alfajores, que no sé qué. Y de ahí arranqué y no se me olvida que hubo un amigo de una tía, él fue el primero que me dijo, deme cuatro docenas, en cajitas, cuatro docenas de alfajores. Y yo, ah, yo, mabe, a Barlán me pidió cuatro cajas de alfajores. ¿Qué hacemos? Y empecé a buscar empaques, en acetato, cómo se veían bonitos, esto y lo otro. Y él me ayudó mucho, como a creer en ricos alfajores y empezar a buscar clientes, cuando eso para mí era muy nuevo el WhatsApp. Entonces, ya a raíz de eso, él, entonces, él ya, él me fue abriendo el camino y con el nombre, no sabíamos cómo ponerle Juli alfajor, el alfajor de Juli, alfajores ricos. Entonces, todo el mundo, al empezarle a dar, todo el mundo empezó, ay, tan ricos, ay, tan ricos los alfajores. Y ese era como el resultado, cuando llegó un momento, yo dije, no, coloquemos los ricos alfajores. Y así se quedó. Y una amiga sí me ayudó ya a colocarle el nombre de detalles para toda ocasión, porque yo, no, no solamente para consumir con una tacita de café, sino que podemos hacerlo como una especie de regalo. Y todas las presentaciones de lo que tenemos ahora en día, ha sido a gusto del cliente que dice, ay, es que yo quiero una caja así, así, así. Entonces, hemos ampliado la presentación de los productos y todo ha sido con el alfajor. Julián, cuéntanos un poquito cuál es esa motivación para que ricos alfajores permanezcan el tiempo. Bueno, una de las motivaciones más grandes es el resultado de la gente. Con solo yo entregar una caja y que diga, ay, tan linda, ay, es que son tan ricos. Eso ya para mí es como el pago máximo de lo que hago, porque cada vez que hago los alfajores, yo me tomo el tiempo y yo digo, esto lo hago y no me da pereza hacerlo. Porque hay gente que dice, ay, no, es que hay que pereza, y yo no. Entonces, como al ver ese resultado, esa satisfacción que me da, que la gente diga, es que son muy ricos, es que te recomendé, ay, es que me recomendaron tú, me recomendaron ricos alfajores, de que la gente ya me llama y me dice, ay, estoy llamando a ricos alfajores. Entonces uno como que, ah, sí, sí, con mucho gusto, habla con Juliana. Entonces eso es muy bonito, eso es muy bonito, eso es lo que más lo llena a uno y lo que lo ayuda a uno a seguir adelante. Y la idea como futuro es, a mí lo que más me encantaría sería llegar a tener un café donde se venda su taza de café con su alfajor pequeño que me antoje. Entonces tengo estas otras presentaciones y ayudar así a otros emprendedores. Y lo que más me encantaría también, porque como uno hace la parte industrial, hace todo el proceso del alfajor, llegar a tener personas con movilidad reducida o algo, porque mucha, ya la parte de producción, que es el relleno del arequípe con el coco y el empaque, se hace mucho sentado. Entonces yo digo, ay, qué rico poder tener como alguien que tenga movilidad reducida. Está sentado, pero puede también, porque yo estoy desde esa parte de tener como una discapacidad, que no lo veamos como así, entonces uno dice, voy a darle la oportunidad de hacer inclusión social, porque ya que otras personas, otras empresas no lo han podido hacer con uno, entonces uno sí lo puede hacer con los demás. Entonces eso me parece muy bonito y esa es como la meta que tengo a futuro y tener tanto este lugar como tener puntos de distribución. Juliana, ¿qué enseñanzas te ha dejado emprender? Bueno, una de tantas enseñanzas que me ha dejado emprender es uno cada día decirse soy capaz, soy capaz y esto ha sido gracias a la ayuda de un grupo de amigas y mi mamá y mi papá. Más que todo, resalto mucho el trabajo de mi mamá de Consuelo Arteaga, ella es muy linda, ella es la que más me ayuda. Ay, yo no trabajo, pero venga yo le ayudo, venga mi hija que tal cosa, tal cosa, entonces y mi papá, él me ayuda mucho, entonces yo le digo que él es el jefe de logística, porque él es el que ya sabe dónde compra los insumos, esto, va y entrega los domicilios, él refunfuñea, pero lo hace, entonces eso es muy bonito y eso es lo bueno pues de mi papá. Y mis amigas, hay una amiga que sabe todo el proceso del alfajor y ella me ayuda mucho, 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 ella se llama Marcelita y hay otra amiga que es la encargada de la parte de la publicidad, entonces Isabel hace toda la parte del diseño, de la nube, y Sanito un membrete, y Sanito libretas, y bueno, venga pues yo se las diseño, venga tal cosa. Y hay una amiga que me está enseñando mucho de la parte de redes sociales, entonces todo es un equipo de trabajo, porque uno solo no es capaz, uno solo no es capaz porque yo hago la masa, hago las galletas, entonces ya me ayuda más fácil en la parte de la producción del empastar con el arequipe y el coco, del empaque, entonces todo es un trabajo en equipo que uno solo de verdad no es capaz, y uno como emprendedor lo bonito es que uno aprende a valorar el trabajo del otro, y a saberle llegar a esa persona, porque a veces a uno se le sale el apellido y dice, ay pero venga usted por qué hizo esto, venga que le pasó, cómo le fue en el trabajo, cuéntenme, no es que en el trabajo de estos y los otros, entonces ellos se desahogan, y entonces uno ya sabe, ven por este lado me meto, entonces es como ir aprendiendo eso y a tener mucha paciencia, porque hacer galletas, he aprendido que es de mucha paciencia, porque es de mucho tiempo, es de tiempo, y la gente me dice de un día para otro, ay tiene alfajores para mañana, y yo le digo, no, porque busco mucho entregar un producto fresco, entonces yo le digo, no, son tres días, porque mientras lo hago, espero que se enfríe, le hago la parte ya del arequipe, espero que se seque, para poderte entregar un producto en óptimas condiciones, entonces esto ha sido muy chévere, como lo del trabajo en equipo. Juliana, cuéntanos un poquito, cuáles han sido esos reconocimientos que has tenido en tu vida de emprendedora. En todo este tiempo he tenido el apoyo mucho del CEDESO, de la Comuna 16, que es de Belén, ellos me han apoyado demasiado, a partir del año pasado, el 2017, tuve la oportunidad de ser postulada para Tiendas Medellín, y quedé, entonces actualmente estamos con el apoyo de Tiendas Medellín, con lo del CEDESO, y lo bonito es que el CEDESO lo apoya mucho a uno en cuestión de capacitación, y en este momento tuve el honor, la oportunidad de ganarme un diplomado, por medio de la Cámara de Comercio, en apoyo con la Alcaldía, que es de todo de administración y mercadeo, entonces todos los jueves de 1 a 5 de la tarde, y es en convenio con el ESUMER, entonces me da como una alegría, porque es fortalecer los conocimientos, actualizarse de lo que uno sabe, y de lo que las otras personas te puedan brindar, y el año pasado tuve la oportunidad de participar con microempresas de Colombia, en una actividad que ellos realizan, que son mujeres jóvenes talento, y entonces tuve la oportunidad de capacitarme durante un semestre, y entonces ellos nos capacitaban en costos, en mercadeo, en administración, hacían actividades didácticas, tuve la oportunidad de montar mi propia página web, en este momento se llama ricosalfajores.com, y al final del año hubo, habían cinco premios, eran todos en dólares, porque era una empresa Truths for de América, ellos en compañía con microempresas y la Alcaldía, entonces ellos daban este premio, y tuve la oportunidad de ganarme un premio de 500 dólares, y de allí salió el regalo, que fue una batidora, una KitchenAid, ya la de chef, la profesional, y eso para mí fue una alegría, ver cuando llegó ese carro con esa batidora, de verdad que, y durante todo ese semestre, yo le decía a mi mamá, y yo, mami vea, por esa puerta va a entrar la batidora, por esa puerta va a entrar la batidora, sí mi hijita, por ahí va a llegar, y le decía a mi papá, y yo, papi vea, por esa puerta va a entrar la batidora, sí claro, María, siga creyendo, entonces ya el día que llegó, yo le dije, sí vea que por esa puerta entró la batidora, entonces yo digo que, el poder del pensamiento, de lo que uno quiere, es muy fuerte, entonces si yo quiero esto, y me enfoco, lo logro, y mentalizarse en lo que uno quiere, me parece que eso es fundamental, pero solamente es creérselo, y uno a veces sí se levanta, y uno dice, ay, ¿qué hago? como que se desmotiva uno, pero lo chévere es volver a levantarse, que no es fácil, no, no es fácil, pero es de mucho impulso, mucha motivación, y dice, soy capaz, y vamos, que mañana es otro día, y hay que hacerle, y programémonos, organizémonos, y así es, y es que en la medida, en que tú des, en esa misma medida, también recibes, así se llama la ley de la compensación, y yo creo que eso es lo que podemos ver, en esta historia de emprendimiento, en ricos alfajores, Juliana, muchísimas gracias, por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes, por invitarme, y de verdad, que fue muy rico, como contarles, contarle a la gente, y ver de que, no todo es tan color de rosa, de que las cosas, hay que lucharlas, y hay que persistir, e insistir, todos los días, por algo, y no dejar como de creer en uno, y en lo que puede, dar a los demás, y brindar a los demás, y por medio de el alfajor, uno puede, brindarle a la gente, un momentico, como de, ay tan rico, como se le liga en la boca, entonces eso es como, ay como tan chévere, y eso es lo que más, lo motiva a uno a trabajar, y no, y siempre mente positiva, la mente positiva, y lo lleva a uno muy lejos, que hasta allá vamos a llegar. Este, es negocios.